Hola cineastas, estamos con Fernando desde el FIC Monterreyo y da inicio del Kino Start para que nos platique precisamente sobre el cortometraje que viene a presentarnos. Bueno, el cortometraje se llama Elodia, es un cortometraje documental de 15 minutos. Narra la historia de una mujer que tras perder a unos familiares, a una hija, todos los días que va al cementerio se da cuenta que hay gatos en el lugar y que se puede darlos. Y a pesar de que es una persona muy activa y que empieza a cuidar la vida de estos gatitos, pues no deja de cuestionarse si no está su hija, de preguntarse qué es la muerte y dónde puede estar su hija. Perfecto. ¿Es proyecto estudiantil? Sí, se realizó en la escuela en la Universidad de Guadalajara, durante el tercer año de la carrera. Perfecto. ¿En qué semestre estás? ¿O ya acabaste? Acabo de ingresar, acabo de salir, salí en diciembre. Perfecto. ¿Y cómo fue que te enteraste del Kino Start o de tu participación en este festival? Pues metí, o sea, el cortometraje al festival de Monterreyo, sabía que existía como tal, que basta. Sí. Y ya hasta que quedó en el festival. ¿Tienes armado ya una ruta de festivales? Como tal no, o sea, sí hay un trabajo en cuanto a qué festivales estudiaron entrando y esa sería la ruta, pues, nacionales, internacionales. Entonces, platícanos un poquito más de tu proyecto. ¿De dónde surge la idea? ¿Cómo conformaste el crew? Bueno, el proyecto en sí es, durante el tercer año documental en la carrera, en la Universidad de Guadalajara, se realiza un programa que se llama Territores Anteriores. Se mueve, cada año se realizan documentales en una de las zonas geográficas de Jalisco. Mi año nos tocó hacerlo en Tequila, Jalisco. Lo que se hace es que previamente, como la parte de la producción se mueve, como conseguir un poco las historias, ese asunto. Y después llegamos nosotros, nos da a hacer un investigador hace dos semanas, regresamos hacia el año de Guadalajara y nos volvemos a ir al vuelo con este canto de Tequila a grabar durante tres semanas con los personales que seguimos. Yo co-dirigí con una chica que se llama Margarita Sánchez y fue una chava que vino de intercambio de Argentina. Y los tres hicimos el documental sobre el personaje que se llama Melody, el documental, y bueno, fue una experiencia ahí. ¿Cuánto tiempo entonces tarda el proceso? Desde que empiezan, bueno, la investigación, a grabar, postproducción, hasta que ya tienes listo todo el corto. Yo creo que fue alrededor de un año, más o menos. Casi por estas fechas, hace dos años, estábamos grabando y terminamos, bueno, un poco más de un año, casi fue año y medio para todo. El proceso de rodar, sí, es cerca de tal vez mes y medio, la investigación, a ser yo y a ir a rodar. Y después nos agradece toda la postproducción con apoyo de la escuela. ¿De cuántas personas estaba conformada tu crew? ¿Era mínimo? Tres personas, o sea, éramos, bueno, los dos directores, Margarita se hacía un directo, estaba la chica que se llama Jimena. Y bueno, la producción es como una producción general para los que los panelistas se realizan, que fueron siete. Entonces, digamos, el crew de rodaje éramos tres personas, pero sí que hay un crew de una producción, es que la que se va a entrar a nosotros. ¿Tienes página web o redes sociales donde la gente pueda seguir tu corto? Como tal no, ahorita solamente festivales y hay tráiler en vimeo, pues, yo voy a tráiler, pero como tal no lo veo. ¿Por qué le invitas al público de Cineastas MX a que vea tu película? A ver, no sé, ¿en dónde va a estar, función, horario? Vamos a estar lunes, hoy lunes, a las dos de la tarde, en Cineastas Garcesada, en la Sala 6, y el miércoles a las dos y media, igual en la Sala 6 de Cineastas Garcesada. Que vayan. Muchas gracias.